...millones de pesos y muchos otros casos más que nosotros hemos denunciado y que todo el mundo sabe, tras bastidores, porque hemos conversado con algunos de los funcionarios que están vinculados y ellos han sido sinceros y nos han dicho que inclusive en el caso de la retropala ha habido firma de altos funcionarios del ayuntamiento en el caso de lo que es el contrato de esa retropala. Esteve, en otras ocasiones usted ha anunciado que ha sido objeto...